Prepara unas deliciosas salchichas gratinadas a la diabla. Cortamos las salchichas en rodajas. En un sartén, calienta un poco de aceite oleico y fríe las salchichas junto con la cebolla hasta que cambien de color. Reserva. En una licuadora, mezcla puré de tomate, crema, leche, media crema, ajo y chipotle hasta obtener una salsa homogénea. En una cacerola con aceite oleico caliente, agrega la salsa y sofríe por 5 minutos. Luego, incorpora las salchichas y el queso manchego. Cocina hasta que espese y el queso se derrita. Ajusta sal y pimienta al gusto. Sirve y disfruta estas salchichas a la diabla gratinadas. Delicioso.